Bueno, la Chenda está contenta porque hoy sí va a cumplir lo que tanto ha querido. Sí, porque le va a dar los papeles, ya de ahí usted va a decidir qué hacer. Ah, sí, por fin va a ir a la barra. ¿Así dijo que me lo iba a dar? No sé, ¿verdad? Aquí solo él sabrá. Sí, porque le dijeron que si no la amaba no se lo iba a dar. Sí, a los papeles o otros papeles le va a traer. Hoy se va a ver la verdad, doña Vicente. Sí, porque él dijo que iba a confirmar que sí la quiere en verdad. Y que le iba a entregar los papeles, pero falta que cumpla. ¿Y es que está escondiendo usted allá? Esa me quema, mira. En un mercado estuviera así me escondiendo. No, es que estaba comiendo. No, son platanitos. Son platanos que traía a mi Chenda. Ah, sí. Que ya me dio hambre con nuestra Ayune. Está rico. Yo traigo los papeles. Sí, yo. Ahí. ¿Un pato ojito? Un pato ojito. ¿Qué? ¿Qué le cuentan? Usted sí se mira así. O sea, ya le dijo vieja trucha. Ajá. Sí, porque ya tengo ya, no me acuerdo cuando. Si trajiste los papeles, digo, no estoy averiguando yo. Me va a ver las caras, no, hombre. Si están hablando. No estoy, yo no estoy averiguando yo a ver si trajiste los papeles la moto. Ah, bien, quiero cargar. O sea, sienta en su cartera, así no estaba. Esa vez vino a ver usted. No estaba, así ya había un descaro. Venga, aquí está. Mira. Aquí está, porque eso es lo que ella tenía ahí. Ese es amor, ven. Sí, ahí está. Qué bueno que se lo traiga. Ay, sí, qué bueno. ¿Eso no es? No, no, hombre. No es. ¿Qué? ¿Por qué lo rompió? Yo no lo sé. Yo no sé. Según 80. Yo no sé. Yo no sé si lo rompiste. Mira. No sé qué es. ¿Qué dice Tomás? Vea, tío. ¿Se acpamare ni se vea ya? Ay, Dios mío. Ve lo primero lo que hiciste, mira. No, pero esos papeles no son. ¿Cómo qué? No, no me los agregan esos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y quién se va? ¿Y quién se va? ¿Qué? Es un examen del Papa Nicolau. Ay, Dios mío. Ya no mira. Ay, tu chiste. Se lo hizo el truco. No, mira, pues, ya si ustedes no miran para muchachos de papel no es. Este es, mira que lo hiciste. Eso sí es cierto que no es. Bueno, el título siempre se conoce porque desde el principio trae así como grisito. Aquí ve y trae de una vez lo de la moto. Vaya, y no, aquí están las milas, aquí están las milas. ¿Firma justo la firma? Aquí están, ve, aquí están, mira, ve, aquí está, ve, firma. No sabe de qué es. Como que no venga esta vez. Pero, dice aquí, ¿quién es P? Bueno, se va a leer por eso. ¿Cómo se dio cuenta si usted ni... Usted es P? Yo soy P. Es que los papeles, la moto es diferente, muchas, no tienen ustedes moto, ¿P? Vaya el licenciado que firmó eso, así se llama ahí. Yo sí tengo los papeles, pero ni los he visto. Yo tampoco, mi mamá los p... Yo creo que usted solo compra su... Ajá. Yo se va a pasarla. Sí, yo, yo conozco cómo es. Si no es, ya, si no es, hombre, ve. ¿Pero por qué lo rompiste? Si no es. Va, yo no sé, después no me voy a reclamar. Yo no sé, mira, mira cómo lo hiciste. ¿Cómo que no? Mira, ve, ahí está, ve. No, pero eso sí no es. Bien. Ahora que yo, ¿qué más? ¿Y eso es lo que yo encontré yo ahí? Trabajo social. Ahí está, ve, para que no digas que no te viven. Ahí está, ve, para que no digas que no te viven. Y cuando comienzo a abrir el papel, no es. Ese papel no es. Es que la chenta sabe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para la cara. Y no, aquí está, ve, aquí está, ve. Ese no es. No es, hombre. Bien, ese es. Instituto guatemalteco de Seguridades. ¿Va? Ese no es. Ay, déjalo, chastomo. Entonces no es. Yo no sé, pero ese es el papel. Usted no la quiere. No hay amor, entonces. No, bien. Chenta. Chenta. No hay amor. Chenta. No hay amor. Yo no sé, yo no sé. Perdí, padre. ¿Está bueno, trucha? Dale, está bueno. Yo no sé. Es que el trucha quiere quedar así como que sí quiera la chenta. Como que no la quiero. No se lo demuestra. No es. Porque él dijo que le iba a entregar los papeles. Para la cara. Vaya, ahí están los papeles. ¿Qué más? No, hombre. Y hasta nosotros le creímos, va. ¿Qué más papeles les voy a dar? Ni modo que los otros papeles son negros. Son blancos, pero son diferentos. Ella no reconoce. Ay, está bien. Acá el papel no la quiere. ¿Cómo la quiere engañar con ella? Y los papeles. No es. Vaya, mira, ve. Está todo mal. No es trucha, entiendas. Ahí. Mira, dice. Mira, dice. El color, dice. Ah, la trucha. Negro. Ahí es el tío. Negro y rojo. Con franja. Pero fuera yo. Ay, Dios. Me fuera ese brinco. Me fuera pegado. Ya ven. Hasta le jode el dedo que se lo... Sí, porque lo está anticipando. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí tiene respeto, trucha. No es que le tiene respeto, sino que le tiene miedo por eso. ¡Ah! ¡Pala! ¿Por qué le va a tener miedo, tío? No engañé, se la puedo le echar. No, hombre. Este es. Mira, echa esta parte que no se lo quiere dar. ¿Este es? Y le mira la cara. No. Porque le dice. Allá está en tu partera, le dice. Y ahorita viene con esas cosas. Aquí está mirando. Vaya, y no es esto. Eso no es. Eso no es. Mira, yo no sé. Es que mira, él aquí en la casa no lo va a tener. Porque si no, usted lo hubiera encontrado. Vaya, entonces eso era lo que yo encontré ahí en su bolsa, donde ella tenía alzado todo. Vaya, eso es. ¿Cómo va a ser que van a cargar los papeles en otros? Estos del X. Otros papeles, ve. Mejor de una vez regálele la moto, tío. No tengo que decir eso. Para, cara. ¿Ese es el papel? Ya, ya. No lo tires. No lo tires. ¿Por qué lo vas a tirar? Ya traelo, pues. Vaya, aquí está. ¿Dónde traelo? Vaya, es esto. ¿Dónde trae los papeles, pues? ¿Dónde lo tenés? Es esto. Es esto. No es. Es esto. Es esto. Para la cara, tío. Lo mato. Vaya, vaya al baño. Ponte yo al otro lado, eh. ¿Dónde se lo quiere meter? ¿Entró la chicha? No, por eso. Ay, no. Para la cara. No, hombre. Para que lo alce y puede agarrarlo. Pero si no, son los papeles de la moto. Bien. Ese es, sí. Este es. Ustedes también. El embobar a la chicha. No, hombre, no. Ustedes también. El embobar a la chicha. ¿Acaso no se dan cuenta? Ya ves que no quiere a la chicha. El que sabe que no puedo leer, pero el papel de la moto. O sea, a mis papás. A ella le mete el dedo en la boca. Yo no sé leer, pero el papel de la moto no es así. Bien, es este. Mira, ve. Mira, ahí está. Mira, ve. ¿Qué es lo que hiciste? Mira, lo rompiste. Y luego decís que es mi culpa. Ese papel no es, vos. Bien, bien. A la chicha no le engaña al trucha. Ella ya sabe que esos papeles no son. Tal vez más pendejo es él para que me está enseñando. ¿Te das cuenta cómo me decís pendejo? Pues sí. Pendejo me decís. Porque tú me traes los papeles. Yo no te estoy diciendo nada. Él te mira así. Ahora que con qué te quiere engañar, mira. Mira, pues. Para la cara. Chenta, mejor regále la moto de una vez. Ahora la moto, entonces te lo voy a regalar. Entonces me lo echa a la nuca. Ay, sí contento. Ay, sí contento. Mira la cara. Ay, sí contento. Ay, miren. No, miren, ve. Aquí está. Hasta se río. Aquí está. Para la cara. Ni mo que voy a legar en algo lo que no es. Porque me voy a enojar si te estoy dando los papeles. Si no quieres. Primero decía que no los tenía. Luego allá con rojas dijo. Sí, yo los tengo. Y afirmó. Vaya. Pero Dairi, mire pues. Acaso no son. Esos no son hombres. Como que yo no sé. Como que yo no sé. Como que yo no sé. Hasta a mí me quiere ver la cara pendeja. Mira, ya veo que ustedes están diciendo eso. Avivese porque hay dios. No, hombre. Aquí si no se aviva él, nosotros vamos a avivar. Para la cara. No, no. Pues sí. Mira pues. No, Torito. ¿Dónde me voy a echar aquí? Sí, hombre. Mejor meterte en tu bolsa. O sea, no es. Bien. Pura ley le quiere ver la chicha de la chenta. No va. No, hombre. Eso no te lo voy a hacer así. Mira pues. ¿Por qué lo tiraste? Eso no es. No, hombre. Miren pues. Miren pues. Ese no es. Ya vimos nosotros que no es. Bueno, yo no sé. Yo ya te di los papeles. Los rompiste. No, no puede. Mire pues. Chenta. Le saca los papeles. Y yendo a decirle a la policía de que los tiene y que no se los quiere dar. Así se los saca. Pero como usted no quiere irle a decirle a la policía también. Yo viene ahí. Yo voy a ir a la policía. ¿Cómo huele? A la policía. Ya le pegó la cheta. Ah, la cheta. Ahí bien, gracias. Sí, pero así. Así sí. Le saca los papeles. Usted se está burlando. Como hablo yo. Ya le di los papeles. No, no me confundí. Yo dije así. Ella se está burlando de mí. Porque yo dije. Ya se te pegó. Mucha, pero aquí no hay payaso. Solo el palo está parado ahí. ¿Y usted también? De verdad. No, no, no. Usted también dice. Vamos a llamar a la policía. ¡Egra, no, Eris! ¡Egra, no, Eris! Ya ve. Usted está riendo. ¡No vaya por eso lo estoy diciendo! Y usted resultó alegando. ¡Ah, la cheta! ¿Y ahora qué va a hacer entonces? Yo hace cosas cuando me confundo. ¿Qué va a hacer? Me dejó comer. ¿Cómo, mujer? ¿Qué voy a hacer? Sí. ¿Te lo voy a regalar la moto? Te voy a regalar. Mira dónde dejaste los papeles, pues. Si eso sirve. No, eso no es. ¿Cómo que? Es que... Necia, la amarilla. La guana, ¿eh? Igual que Chana. Pues yo ya le digo, 80 horas, si usted quiere dejar las cosas así, pues déjelas así. Total, es cosa de ya. ¿Para que sí, tío? Solo así le puede devolver los papeles. Sí. Así como yo le estaba diciendo. Que vaya con la policía. 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 ¿Estaría bien o no? Está bueno, hermano. ¿O qué considera usted como persona grande que es? Sí. ¿Verdad? Que le pongo una denuncia de robo. No, porque ahí están los papeles, ahí sí yo no sé. Pero como Nusa nos quiere entregar, ahí sí va eso. Es que mire, una cosa es que nosotros vengamos y aconsejemos a la Chenta, y otra cosa es que ella lo haga. Porque no vamos a ir a pelear nosotros algo que no es de nosotros. Ajá. Tiene que hacerlo a la Chenta. Tiene que hacerlo a la Chenta. Porque... Porque ella no lo hace. Por eso. Y no por eso pues ya ahorita que ella no se lo esté pidiendo a Trucha, porque a Trucha no se nos va a dar. Más bien viene con cuentos y diciendo... No, pero ella se ven los papeles. Vaya que le muestre esos papeles a la policía. Ajá, a ver si es cierto. Vaya. Vaya. Vaya Trucha. Pues sí, ella tomó. Yo sé que esos son los papeles. ¿Qué más papeles tengo yo? Solo de baño sí tengo ahí. Ahora si no, como le digo, mejor regálese la moto. Si no, nunca. Si usted le regala la moto, lo va a tener para siempre como usted. ¿Dónde va a ser cierto? Solo por la moto va a estar ahí. Para la cara, no. Tampoco por una cosa material no voy a estar yo tampoco también. Es que es algo que se ve verdad, ya que no quiere entregar los papeles ese. Vaya ya le di los papeles y entonces ¿qué más? Esas babosas no son hombre puchica, sos terco. Vaya entonces ¿qué más papeles te voy a dar yo? Eso es lo único que yo tenía alza. No sé si sirven algo. Dije yo, bueno tal vez de la moto. ¿Nunca has tenido moto pues? No. Pues no. Ella ya va a tener ya. Vaya, ¿por qué sabes que de dónde? Se la regala ya va a tener. No, no, yo voy a comprarla. Si se logra salir él con la ciudad ya va a tener. Ajá. No, porque la bicicleta la voy a convertir en moto. Miren mi dedo como está todo pandeado, ¿ven? Pando. No, pando, miren mi dedo. ¿Por qué? Y lo saca así todavía. Miren, este también ve aquí. Sí, es que es muy chiquitito. Pero gracias ¿a quién? ¿A él ve? 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 Para la cara. Póngale pando a él también. Aquel día está morado. Ah, recto cargo los dedos yo igual. Todos los dedos son igual. Pero ese es de nacimiento. No, pero ya vio igual. Ah, para la cara. De cambio a él, usted se lo pandió. No, ¿cómo? Igual es ni moque. ¿Qué diferencia tiene? Es correcto. Sí. ¿Cómo entonces? ¿Bien? No. ¿Para que sí? ¿Él se lo pandió? ¿O no? No se lo pandió. No. No se lo pandió. A ver, muchachos, pero en fin de qué. La chenta mejor olvídese de su paso. Se dijo a Trucha que por amor se le iba a dar y mire. Y nada. Bien, ahí está el papel y qué más. No, porque no son. Bien, hombre, bien. Bien, hombre, bien. Bien, hombre, bien. No me estoy escuchando. La quiere engañar el Trucha. Como que la chenta no. Ah, para la meta. Vete para morra. 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 Por ahí viene uno con chutes yo. Dale uno él dice. Que no va a morra. Voy. Bye.